Don't ask me questions cause I'm tired of confessing and I know that it's not much to say But I swear... Buenas, estamos en un vídeo, ¿vale? Veréis que el audio lo estoy grabando por encima Porque, no sé por qué, en el Fallout 76 no me ha grabado el sonido, el programa que uso para grabar Si veis largazo, lo siento, pero estoy jugando desde GeForce Now Y no sé por qué me va de puto culo, aun con un internet potente, pero bueno Os estoy enseñando esta localización que veis aquí, ¿vale? Esta, que luego la explicaré más a profundidad Dado que esto lo... aquí quitaba la música porque os oía muy alta, pero bueno Esto lo hago... este vídeo va, por un lado, opinión de por qué este juego me gusta Porque me gusta mucho este juego A pesar de que han habido serias críticas de gente diciendo que es una basura y tal Y sobre todo para enseñaros, a los que juguéis, una buena ubicación Donde hay un montón de NPCs, ¿vale? En el que son aliados, son robots de niveles 20 y algo Que si os intentan ridear NPCs, ya sean Scorched, ¿no? En español creo que eran los calcinados, puede ser Si yo lo tengo en inglés porque el GeForce Now no me deja... Si no me hace descargar las 60 GB del juego y no En inglés ya está preinstalado y es juegas al momento, así que me quedo así Entonces, a lo que iba Luego os enseñaré mi base Con una especie de idea para que podáis ocultar vuestro botín A esta es la zona Como veis, está al lado del hotel, no sé qué No me acuerdo cómo se llamaba, ¿vale? Y no me dejaba verlo por las puñetras misiones Es el logotipo de la serpiente Justo por esa zona ¿Vale? Por donde está el logotipo de la serpiente Alrededor Por ahí podéis poner vuestra base porque va a ser como un campo de golf que está protegido ¿Vale? Así estoy enseñando el mapa, las zonas Para que, bueno, más o menos os ubiquéis Aquí enseño que del refugio 76 El camino que hay hasta allí Que está un poquito lejos ¿Vale? Soy nivel 11, ¿vale? Creo que era nivel 10 en el momento que grabé el vídeo Y luego subí al 11 antes de dejar de jugar por hoy ¿Vale? Porque esto que estoy hablando ahora lo estoy grabando Esta voz Después, aquí estoy enseñando Bueno, después del vídeo sin audio Bueno, aquí estoy enseñando qué niveles tienen Los que os pueden defender Los únicos que os puede joder Es si os raidea un jugador Para eso yo os voy a enseñar ahora En cuanto No me acuerdo bien cómo lo he hecho Ya que estoy hablando por encima Pero en algún momento voy a enseñaros Ahora, creo que por dentro mi base Primero, la puerta tiene nivel 3 ¿Ves? Nivel 3 de... ¿Cómo se llama? De... Bueno, de usar la horquilla para forzar una cerradura Nivel 3 Con lo cual, os va a costar entrar para empezar Hay ventanas para poder campear Pues si os atacan de esta ahí podéis disparar Es útil Poner ventanas Sobre todo muy útil Aquí os voy a enseñar lo básico Pues todo lo de comida Armas Armaduras Bueno Medicina Ahí para iluminar hasta que tenga electricidad Bueno, medicina Perdón, central química Una hoguera como he dicho Para iluminar Aquí, bueno El cacharrito del camp Me falta solo el de crear balas Es el único almacén que me falta poner Bueno, almacén Dejar mi retraso Ya me entendéis El último crafting Tío, como se llame De recursos Diréis ¿Qué pinta ahí esa ventana? Ahora veréis Primero os voy a enseñar que desde aquí se puede campear Porque de ahí salen bichos De ahí salen unos bichos raros Y podéis pues farmear sus cosas ¿Veis? La terraza con estas paredes en las esquinas Para poder esquivar si me disparan De atrás no, pero de los lados sí Bueno, no está mal Aquí veis que he puesto torretas una en cada esquina Para cubrir todos los flancos posibles Y quiero poner una más en medio Como vais a ver ahora que lo he puesto aquí ¿Veis? De esa manera pues Por lo menos Tendré defensa adicional Ahora, bueno, aquí Creo que estoy enseñando Quería intentar enseñar mi nivel Y como soy tonto No me acordaba No me acordaba de que dándole a stats Podía haber mi nivel Pero bueno No importa El juego en sí Te voy a comentar Una cosa que me jode Es que en los niveles Mientras Enseño cosas Aquí enseño nivel 2 Espera ¿Es que pinta eso hay en medio? Ahora veréis Nivel 2 para forzar cerradura Cama Bueno, un reloj Aquí veis esta liada que he hecho ahí Es que ahí entre esas cosas Ahí No se ve bien Pero ahí Hay un cofre de Con donde tengo yo toda mi chatarra Que es la que uso para craftear Para que no me la Porque si muero Ya sabéis que cuando morís Dropeáis la chatarra Entonces para no perderla Pues siempre la voy dejando ahí Y ahora veréis Que la ventana era para esto Es de nivel 3 también La abrís Y ¡Uy! Y el cofre está escondido Y ahí vais guardando Pues los recursos Es un buen sitio Para que Podéis hacer mejores Pero bueno Le estáis obligando al jugador A forzar dos cerraduras De nivel 3 O haber forzado Una de nivel 2 Para nada Porque no hay otra manera De acceder Bueno Ahora os voy a contar ¿Por qué este juego Me parece en algunos aspectos malo? No voy a centrarme En los típicos Cosas de que si todo vale átomos Que si no sé qué Ya que no es pay to win Dado que son solo skins Pero Una cosa que me fastidia Es Sois nivel bajo Y la segunda o tercera misión Os manda a un pueblo Pues Me encuentro con un bicho De nivel 14 o 15 Que por muchos Balazos que le metan No me quita vida ¿Qué pasa aquí? Sencillo Que la persona no va a poder con él Me ha pasado a mí ¡Pah! Dos golpes muerto ¿Qué hago? No puedo hacer nada Me tengo que fastidiar Y perder Por esa razón Os recomiendo O sea Es lo único que veo malo De este juego Pero eso os recomiendo Ir con amigos Porque no es lo mismo 4 o 5 Niveles 8 o 9 O un amigo Que os haga el carrito Nivel 90 Que hay algunos por ahí Jugadores ya que tienen nivel 100 Y así Que hay que ir solos Bueno Otro fallo Bueno aquí os explicaba Que podéis Se explicaba que podéis usar Que ya sabéis Que os va cobrando Cuanta más distancia Os queráis de transportar De viaje rápido Más chapas os cobran Os estaba explicando Que yo lo que hago Suelo ir a hacer misiones O a zonas Para farmear Y cuando Cojo toda la chatarra Que pueda Y luego Me transporto A mi base De esa manera La convierto En chatarra Para que pese menos Y la meta al cofre Así cuando craftee Pues tengo más recursos Es cuestión Y luego A ver También podéis hacer Una base móvil Pero por mover la puñeta La base os cobra En chapa Entonces no os lo recomiendo Si no estáis forrados Que es hacer Una torre pequeñita Con lo necesario Un montón de torretas Y entonces Solo spawneáis Vuestro campamento Cerca del bicho Y cuando se acerca A atacaros Pues las torretas Lo van a pulir Por ejemplo Un sanguinario Jefe De nivel 40 Yo que se como va eso Pero Es útil Bueno Aquí no sé Lo que estoy enseñando Realmente Sinceramente No sé aquí Que estoy enseñando Creo que he intentado Enseñar mi inventario O No sé La verdad Que más puedo contar Ya que estoy Porque este audio Está por encima Y no sé Que más comenté En el vídeo No sé Ah bueno Curiosidad Algo que me ha gustado Sabes que Varios jugadores De nivel 90 Que me he cruzado Siempre me regalaban Algo al verme Nivel tan bajo O sea Dropeaban La típica bolsita Como de Estados Unidos De los bocadillos Para los bocadillos La de cartón La cogía Y un montón De planos Y de recetas Muchas gracias Y alguno Me ha tirado armas De nivel 50 y 40 Que hacen ciento y pico De daño O sea Muy chetas Que pesaban bastante Un bazooka Y todo Lo que he hecho Ha sido meterlos En el cofre Que habéis visto antes En esa esquina Lo he escondido ahí Porque si no No puedo Como se dice No puedo jugar Sabes No las puedo usar aún Estoy esperando A llegar al nivel 25 Para hacer la misión Y poder desbloquear El banco de trabajo De servo armaduras Para tener mi propia Servo armadura Ah Una cosa Que me quiera agregar Por si alguien me quiere Hacer carrito Si hay alguna Que se ha chetado Y me quiera hacer carrito En misiones Que podemos hablar fácilmente Si Al ser españoles No pues Podemos hablar fácilmente Por Discord O cualquier otra plataforma Me podéis hacer Alguno carrito O sin hablar siquiera Simplemente ayudarme O por echar de voz Del propio Bethesda O sea Del propio Fallout Y me podéis ayudar Quien quiera O solo agregarme Aunque seáis niveles bajos También me podéis agregar Pues yo que sé Si queréis Me llamo en el juego Como en el launcher Básicamente Mi personaje se llama Igual que el launcher Que en el launcher de Bethesda Pues si me queréis agregar También ahí Que es Alberto64674 Y el mismo nombre del canal Es el nombre de mi jugador Bueno de mi jugadora Porque me he elegido Una chica Y también es el nombre De mi cuenta de Bethesda Pues me queréis agregar También mediante el launcher De Bethesda Que no sé si se podía Bueno Porque en un momento Creo Que del vídeo Muestraba la C Dentro del mapa Que es el menú de socios De amigos No sé si ya se ha visto O ahora se va a ver Ahora ¿Ves? Y no tengo a nadie No tengo a nadie Que juega este juego todavía Todos esos son los que me he ido cruzando ¿Vale? No tengo a nadie Entonces Si no tengo ningún amigo Que quiera jugar Pues Solito Cansa más rápido Para el que Curiosidad Para quien quiera saberlo Yo he pagado Ya sé que Igual puede que baje más Fred to play Dudo que se haga Pero he pagado 8 euros Con algo O sea 9 euros En dólares Creo que eran como 10 dólares Así ha Dicho por decir Sin calcular bien Por el juego No está mal No es la edición Tri No sé qué No recuerdo cómo se llamaba Que tenías el disfraz de Sam ¿Sabes? El disfraz de Pip-Boy Con el traje de Estados Unidos Pero bueno Es que ¿Para qué? Si eso no me va a dar más fuerza Más daño Más tal O sea Paso de pagar 10 euros más Para eso Y poco más Quien lo quiera Os recomiendo Seguir a Choyómetro Bajaros la aplicación de Choyómetro Y ahí de vez en cuando pone Mínimo Por ahora El mínimo actual Mínimo histórico Han sido 8 euros Con algo Podéis encontrar el juego Regalado casi Y bueno Por aquí está acabando el vídeo Nos vemos en un próximo vídeo Adiós